Hola a todos, hoy os traigo este peinado y pensaréis, pero se va es como siempre Sarai Pues si, voy como siempre, lo que pasa que he utilizado un aparato nuevo para secarme el pelo en vez de utilizar el secador y después la plancha, como ya habéis visto en otros vídeos anteriores para pulir y dejar la punta con un poquito de forma, pues he utilizado este aparato de Babilis, la caja es más grande que yo, casi no entro en la pantalla y es un cepillo rotatorio, el Eye Pro Rotation Brush 800, ahí lo veis os dejaré los enlaces y todo en la caja de información para que lo veáis ha sido un regalito y quería probarlo y estrenarlo con vosotros para que lo vieseis así que os voy a contar un poco y después vemos el peinado viene con, bueno, este en cuestión, es bastante grandote viene con dos cepillos, las cerdas son de jabalí, de pua, de pua, de pelo de jabalí si, se llaman cerdas en los cepillos, no sé por qué os hace raro cuando digo cerdas es como los cepillos de dientes, pues son de jabalí y viene este este tiene 35 milímetros de diámetro y este es de, que tiene un pelo este es de 50 milímetros de diámetro y la parte blanca es cerámica por lo que cuando vayáis a utilizar cualquier, aunque sea un cepillo normal que sea de cerámica utilizar antes un protector térmico yo hoy he utilizado este, el Unic One de Coco que me lo ha regalado de Sire, muchísimas gracias este vídeo mola un montón porque es de regalitos muchísimas gracias lo, bueno, lo vio en uno de mis últimos vídeos de compras que no lo había encontrado y me lo ha regalado así que me ha encantado y huele que te mueres entonces cada vez que vayáis a utilizar algo cerámico o plancha, siempre os lo digo, protector térmico súper importante así que yo hoy he utilizado ese entonces como os digo cerdas de jabalí cerámica es iónico por lo que está genial para este aparato en concreto que está todo el rato girando los iones lo que hacen es emitir iones negativos hacia nuestro pelo nosotros los emitimos positivos entonces no se nos encrespa el pelo ni tenemos electricidad estática tiene 800 vatios de potencia bueno, no está mal lo normal en un secador profesional son 1200 aproximadamente o sea que 800 para hacer un cepillo no está mal sí que se le nota que te da un poco en secar el pelo por lo que yo os recomendaría que primero os quitéis la humedad y después ya os peinéis con él y bueno, os enseño así un poco el filtro igual que los secadores también es extraíble para que le podáis limpiar como veis está guay el cable es rotatorio que en todos estos aparatos me parece imprescindible y después tiene tres niveles tiene el frío calor y calor a tope yo uso el calor a tope y después para sellar el peinado el frío y aquí tiene pues para que gire hacia un lado o gire hacia el otro entonces no sé qué tal se me va a oír veis ahí estaría a tope y puede girar hacia un lado o hacia el otro de tal manera que podemos meter la punta hacia adentro o sacarlo para que lo veáis meter hacia adentro o sacar hacia afuera y ya básicamente sería eso así que sin contaros así mucho más os dejo con la demostración si tenéis cualquier duda me preguntáis como os digo en la caja de información os dejo más cosas seguramente un enlace al blog en el que os lo detalle todo mucho más que me gusta hacerlo así últimamente ya me comentaréis qué os parece y nada el maquillaje que no voy maquillada solo la piel y demás ya lo dejamos para otro día y nada más que espero que os guste ya me ya me comentaréis chao por cierto os quería hacer una pregunta así un poco a nivel general normalmente subo los vídeos miércoles y sábado me gustaría que que me dieses vuestra opinión si os gusta que lo haga así si preferís unos el sábado y otro el domingo si preferís los dos entre semana si os gusta que lo suba por la mañana o preferís que lo haga por la tarde comentadme un poco porque al final bueno es un poco para para vosotras y para vuestra comodidad también el horario en los vídeos siempre había pensado bueno pues a primera hora así como para desayunar y esas cosas pensando en como me gusta a mi ver los vídeos pero claro a lo mejor os gusta más por la tarde o algo así así que como yo me adapto me gustaría que me lo que me lo comentaseis a ver que que os parece que opinión tenéis y esas cosas que me gusta a mi saberlo también y si tenemos que cambiar los días pues cambiamos los días yo lo que mejor os venga a vosotras que para eso estoy así que nada espero vuestros comentarios ya me diréis gracias bueno pues voy a comenzar como veis tengo el pelo el pelo húmedo está prácticamente mojado de que he salido de la ducha he tenido el pelo en la toalla un rato y me lo he quitado ahora para probar el aparato en cuestión entonces ya me lo he desenredado y me voy a secar el pelo pues como me lo seco yo normalmente que es haciéndome tres divisiones entonces la primera división a la altura de la de la oreja y me vuelvo a desenredar esta parte de aquí hago bien porque ya se me había vuelto a enredar lo he dividido en dos partes para echármelo hacia adelante y lo primero que hago es secar el pelo normal ya os he explicado un poco como va la la botonera primero me lo seco con aire caliente y después ya le doy forma entonces lo subo a tope se va secando como si fuese un secado no se que tal oiréis este vídeo si no luego me pongo sus títulos como las pelis pero ya voy a empezar a darle forma con los botones de filazo filazo a un lado o hacia el otro hacia adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como veis queda seco y además ya va dando forma a la punta que por eso es la idea del que vaya girando que le va dando forma a la punta también podéis meterla hacia adentro o hacia afuera a mi me gusta llevar así un poco a lo loco unas hacia adentro y otras hacia afuera sigo con la siguiente partición que la hago ya como a la altura de las cejas más o menos las sienes lo vuelvo a abrir en dos hacia adelante y lo vuelvo a desenredar ahora según vaya cogiendo mechones cuando vaya a hacer el movimiento rotatorio lo que tengo que hacer es poner el mechón en esta posición porque si lo dejo aquí abajo se me va a enredar esto de aquí se me va a meter dentro y se va a liar entonces cada vez que cojo un mechón tengo que ponerlo digamos en 90 grados o un poco más, no pasa nada para que no se lie el pelo de nuevo otra vez lo que hago primero es secarlo sin girar y después ya le voy dando forma ¡Gracias! 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 y a la última capa abrimos la raya donde la llevemos o nos guste yo últimamente la llevo al medio donde caiga y ahora voy a coger la última sección de aquí atrás voy a empezar por ahí atrás para secar y ya sigo hacia adelante y lo que voy a hacer es ir echándolo todo como hacia atrás ¡Gracias! 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 para terminar y que se quede fijo lo que hago es ponerlo en el frío y con eso ya se queda digamos fijado el peinado igual que cuando nos sacamos con secador el último toque si lo hacemos con frío lo que hace es sellar la cutícula del pelo y se queda sin electricidad estática y digamos que fijo todo el trabajo que hayamos realizado en el pelo y ya estaría como veis queda muy muy pulido como si hubiésemos estado con el secador y puliendo todo el pelo pero lo hacemos solamente con una mano es súper cómodo y súper práctico la verdad es que me ha gustado un montón me gusta mucho como queda y yo creo que me lo agencio para el gimnasio me parece muy cómodo la verdad así que nada hasta aquí ha llegado el vídeo del pelo de hoy espero que os haya gustado ya me comentaréis si conocíais yo conocía cosas parecidas pero no que girasen sí que tuve una vez una plancha que también le podías poner un cepillo entonces te ibas peinando y planchando a la vez plancha no, tenacilla, era una tenacilla pero así en cepillo y que giras la verdad es que no la había visto y me ha gustado un montón la verdad así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao voy a también comentaros que el jersey jersey está en la sección de sudaderas es de oiso y porque como me levanto así un par de veces yo a lo mejor lo habéis visto y os gusta es de oiso está en la sección de sudaderas pero debería estar en la sección de camisetas porque debajo me llevo otra térmica porque es súper finito pero bueno la verdad es que me gusta, me gusta mucho y en las uñas llevo el Wicked de Essie que me encanta este era un Lo necesitas de la Patripedia y me encanta es como raro es como un rojo casi negro que no se aprecia bien pero es que me encanta me encanta, me encanta ahora para otoño es ideal y bueno el anillo es de Adelita que supongo que lo reconocéis me encanta también y esas cosas que luego se me olvida contaroslas para que lo sepáis como me he enrollado en este vídeo uy ya está encendida hola ah ah ¡Gracias!